bienvenido a buenos días cripto me amo ron y ron y soy de alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico un vídeo sobre criptomonedas hoy voy a hablar sobre bitcoin y la corrección que ha tenido un indicador que nos dice que podemos corregir mucho 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 más por el otro lado hablo de algo que puede impulsar bitcoin a precios mucho más altos voy a hablar sobre internet y nfts voy a hablar también sobre xrp grupo voy a hablar sobre teter y que está planeando en relación a polkadot y husama y por fin voy a hablar sobre coinbase y sobre su próximo listado en la bolsa bursátil de eeuu si quieres ganar dinero con criptomonedas y si todo eso te parece interesante entonces quédate hasta el final donde yo te digo cómo puedes participar en un sorteo de 250 dólares en bitcoin vamos a ver primero los mercados actualmente estás viendo bitcoin bajo 2.66 por ciento todo todo está en rojo bueno no todo solana teta y algunas pequeñas y gold y gold y qué es este pequeño aquí cuánto cuánto muy bien pero ya en general estás viendo todo en rojo balance coin otra vez por debajo de 400 xrp también a la polka dot file con solana también está en verde solana ha subido kusama bajando luna bajando tesos tron ellos algorand stellar monero light coin doge coin doge coin había subido hoy yo nada más vi hoy en la mañana mi celular y vi que mi posición de todo se había vendido y actualmente estamos en una fase donde el mercado no sabe bien a dónde ir hay mucha gente en redes sociales youtubers que dicen no vamos hasta los 33 y los otros dicen no 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 estamos nada más agarrando vuelo para irnos a los 70 pues quién sabe yo voy a hacer hoy otro vídeo en que entro más en análisis si te interesa eso la dominancia de bitcoin está en caída libre 56 por ciento y ya rompió el último soporte significante ahora creo que vamos a ver desde la dominancia niveles mucho más bajos como era anteriormente cuando siempre estaba acá 30 33 por ciento 35 por ciento y todo eso voy a revisar ya en el segundo vídeo mira hay un índice en corea kimchi premium como la famosa comida de corea y eso siempre es un indicador sobre los precios futuros o ha sido en el pasado porque porque realmente los movimientos los volúmenes y los precios en corea siempre están muy 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 por encima de los precios en el resto del mundo por las limitaciones por las restricciones y demás ahora este precio normalmente está 20 por ciento por encima del precio de bitcoin regular y ha inclusive alcanzado en un momento hasta 70 mil dólares tú sabes que lo máximo que hemos pasado eran en 61 y algo 62 dependiendo que se estaba buscando aquí había llegado hasta 70 mil y este indicador normalmente en el pasado siempre cuando se ha igualado ha anunciado una enorme corrección en el precio aquí estás viendo que el precio está siempre o el el kimchi premium por encima por encima del precio y eso normalmente dice que vamos a ver más correcciones tú sabes que no es una garantía la historia no necesariamente se repite pero si es un antecedente que hay que tomar en cuenta por otro lado tenemos aquí grayscale grayscale está tratando de hacer de su bitcoin trust es un fondo de inversión un etf un exchange trade of all fun eso quiere decir que va a ser mucho más fácil para la gente de entrar a bitcoin o digamos a derivados de bitcoin porque ahora si tú quieres entrar en este bitcoin trust tienes que pagar más dinero de lo que realmente cuesta bitcoin y tienes que por lo menos seis meses dejar tu dinero adentro y también la entrada la suma que tienes que pagar para entrar ahí es mucho más alto y si necesitas líquido si quieres vender y tienes que esperar seis meses pues eso es muy poco conveniente entonces muchas personas no usan esta forma para invertir en bitcoin ahora cuando es un etf un exchange federal font entonces es muy fácil en segundos lo puedes volver líquido puedes volver en dinero tus bitcoins o tus derivados de bitcoin entonces yo creo que puede aumentar mucho el volumen de grayscale y con eso obviamente cada vez que alguien está comprando invertido en este fondo de inversión tienen que comprar más bitcoins más dinero bitcoin precio sube y estamos hablando aquí de una empresa de eeuu donde hay cienes de millones de personas listos con dinero en la mano para entrar a bitcoin entonces buenas noticias realmente para bitcoin y yo personalmente creo que en los próximos días podemos tal vez dar una pequeña corrección y después otra vez subir por lo menos a los 70 y después ver la corrección tú sabes no es una asesoría financiero yo solo soy un alemán loco que habla sobre que tu monedas en el internet no sea asesor financiero todo lo que tú haces hasta a tu propio riesgo aquí mira internet internet y hoy voy a hablar sobre internet y hoy en la mañana compré internet y si tú eres parte de mi canal en telegram donde hay casi 30 mil personas el canal más grande de habla hispana de criptomonedas donde estudia lo sabías hace unas horas aquí abajo en cuentas un enlace donde tú puedes llegar también a mi canal en telegram y eternity está ya lanzando su propio mercado de nfts tú sabes que ahorita todo el mundo está hablando de nfts y ellos están ahí ofreciendo unos nfts arte digital de ninja que tú conoces ninja que ninja que te es como una caricatura un un juego que habían creado y hay muchos fanáticos no sé si tú conoces ninja acá aquí escriben yo a lo mejor ya estoy demasiado grande para conocerlo pero aquí dice que toda la gente que conoce ninja que van a estar como locos entonces eternity va a lanzar el 12 de abril el 12 de abril ya van a lanzar su mercado para para el intercambio de nfts y los nfts tú sabes que en este momento todo el mundo está buscando información está tratando de comprar las monedas empezando por chiles y también obviamente aquí eternity uno de los mejores proyectos en gink o en también sobre la te ha hablado de comí entonces ya en el segundo vídeo voy a hablar sobre tres cripto monedas que están ahorita en relación con nfts que veo un gran potencial entonces veo el segundo vídeo por cierto si no estás suscrito suscríbete activa la campana para que tú ves todos los vídeos que yo publico en youtube youtube te va a avisar si está esta campana activada y así ya no te pierdas ningún uno de mis vídeos ahora xrp xrp está pasando el un dólar de este 2018 desde 2018 imagínate tres años no había pasado por un dólar ahorita otra vez pasó y también está por romper una resistencia de muchos años desde 2010 y si 18 también una resistencia de bitcoin de bitcoin es decir su relación contra bitcoin ha subido por por encima de un dólar pues el contrato lo hay xrp contra la ahorita también esta relación contra bitcoin está por romper y la gente están esperando que un repos puede obtener precios mucho más altos pues tú sabes que yo no sé fanático de repos si tú estás viendo mi canal ya hace tiempo sin embargo si yo con los repos puedo aumentar mis bitcoins la cantidad de mis bitcoins ganar más bitcoins o ganar más dólares pues por qué no hacerlo no entonces no me tiene que gustar pero si puedo ganar dinero con repos y tú también pues obviamente lo estamos haciendo ahora que está que está anunció algo teta y eso es muy importante que lo tomas en cuenta yo siempre digo que la gente están diciendo que hay algo que va a acabar con etéreo lo que no va a acabar entero mente pero es demasiado importante si es cierto yo digo lo mismo sin embargo estamos viendo que más y más y más proyectos están entrando al ecosistema de polkadot y también usando por ejemplo cartán o como plataforma que les permite de realizar o de desarrollar su proyecto encima de su blog change sí como también interior inicialmente lo hizo como único un proyecto que permitió eso pero ahorita hay mucho más entonces te tarde que tú sabes teter yo creo que es lo más importante actualmente en el ecosistema porque con que estás comprando bitcoin con que están la gente comprando sus criptomonedas pues contenta claro hay otras monedas estables que están cobrando más y más importancia pero en este momento el king es teter y el king dice ahorita yo voy con polkadot y kusama porque es importante eso para ti porque tú estás viendo que polkadot y kusama está agarrando más fuerza y más fuerza y más fuerza y creo que es buen momento de posicionarse tanto un polkadot como un kusama porque porque la interoperabilidad que aquí también nombran los representantes de teter que permite que hoy si tú mandas yus de ti te dicen a esta rc 20 en etéreo o es en tron o ese también hay creo que en eos teter y tienes que tú elegir a cuál billete lo manda si lo mandas mal pues a lo mejor se pierde pero aquí con polkadot contra interoperabilidad con sus para change ya no va a ser necesario y creo que eso es algo muy muy grande ahora coinbase coinbase la cripto empresa más grande ha tenido un récord de 1.8 billones millones un billón 1.8 billones de volumen en el último trimestre y entonces van el 12 de abril no a 14 de abril si no me equivoco vamos a mirar aquí el 14 de abril está listado en la nasdaq en la el mercado bursátil para tecnología en eeuu y eso son grandes noticias va a llamar mucho la atención y eso también es algo que yo creo que va a generar un gran interés en bitcoin porque mucha gente va a decir hoy un momento bitcoin yo no quiero invertir en eso eso es lo sucio eso es lavar el dinero eso no es para no sé quién de repente hoy en un momento una empresa que solamente se dedica a la compra venta de bitcoin y otros que tú ves ahorita en la nasdaq y celebrado como uno de los más grandes lanzamientos tal vez no es tan malo sí y este interés que van a llamar va a traer inversionistas va interesados traer al cripto mundo va a traer capital y los precios suben entonces yo creo que aunque vemos hoy un día en una corrección yo creo que mi opinión es que podemos ver tal vez una corrección ligeramente más grande pero después vamos a dar la reversa pero entonces creo cuando llegamos a los 70 ahí sí vamos a tener una corrección bastante fuerte pero buenas noticias después de esta corrección otra vez vamos a subir arriba es como tú siempre sabes nos asesoría financiera eso es mi opinión personal usa esas informaciones como punto de partida para hacer tus propias investigaciones y todas las inversiones que tú haces están a tu propio riesgo tú lo sabes muchas gracias por ver este vídeo hasta el final aquí abajo encuentras un enlace donde puedes participar en un sorteo donde puedes ganarte un ledger nano y puedes ganarte 250 dólares en bitcoin cada semana estamos haciendo un sorteo y también un concurso puedes tú compartir mis vídeos mi contenido para que yo tengo más cobertura y para que mi mensaje mi mensaje de que en este mundo cripto mundo hay algo grande para todos nosotros llegan más y más y más personas muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chao